¡Hey! ¿Qué tal androides? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a un nuevo video. En esta ocasión les vengo a presentar, se me lengua la traba, el nuevo juego de Shooter, el cual ha sacado CI Games, el cual es llamado Sniper Ghost Warrior. Entonces vamos, bueno recuerden que yo aquí abajo les voy a dejar el enlace del game, no se preocupen por eso. Y bueno, pues vamos a ver qué tal está el juego, como bien les dije es de CI Games. Y bueno, la verdad es que estuve, yo no sabía que CI, más o menos se me, o sea, como que venía el recuerdo. Y claro, pues es que ellos hicieron el juego de Sniper Ghost Warrior. Aquí yo ya había hecho una pequeña campaña, más o menos. Vamos a ver el, es que es el modo historia. Dice, para la siguiente misión, bueno, pues vamos a necesitar lo mismo que en todos los juegos, armas, mejoras, etc. Entonces, al inicio nos van a dar un breve tutorial, no hay nada, vaya, de que alarmarse. Y dice, al matar al tendiente del cartel, has complicado las cosas, un agente doble llegará al campamento, debes eliminarlo. Ok, elimina al blanco especial, elimina la seguridad del agente para traerlo y después matarlo. Bueno, aquí nos está diciendo que debemos de eliminar la seguridad. Lo que me gusta del juego es que, ahorita van a verlo, ahorita van a verlo, se van a mojar en 3, 2, 1. Y ya no da más esas gráficas, papá. Dice, elimina al blanco especial. Ok, aquí en la parte de abajo tenemos un pequeño, un truco para activar a los enemigos. Si es que te da hueva buscarlos, bueno, pues nada más le das ahí. Entonces, aquí nos está diciendo que, por ejemplo, este es francotirador. Y a ver, a ver, a ver, a ver, ¿dónde estás? ¿dónde estás? Ok, aquí arriba no hay nada, eh. Ya vieron los gráficos que tiene el juego, desde lejos se ve excelente. La verdad es que al inicio te muestran un poco más, pero, bueno, es conforme vas avanzando el juego. Y bueno, el juego tiene un peso alrededor de 400 megas, más o menos. 500, pónganle cerrados, para que, bueno, pues para que no haya tanto problema. Y bueno, aquí, en el lado derecho está la acción de disparo. Y al lado está para recarga. Ahora, entonces, toma la barba. ¡Hora, qué pedo, no! ¡Fuck you, no! Ya me va a matar. Es que es neta esto que no. Pero es que ya le había dado. ¡Fuck, lo maté ya! Ok, ok, ok. A ver, entonces, ahora dice... Ah, yo no sabía eso, que mientras le estemos apuntando te pueden detectar. Pero bueno, a ver. Vamos a ver. Es que podemos matar a este. ¡Wow! Es que no han visto todavía. Esperen, esperen nada más. Ok. ¡Fuck! A ver. Ahí. Eso es lo que quería que vieran. Miren nada más ese bonito efecto. La verdad es que está bastante, bastante bueno. El efecto de la bala, de cómo es que va la bala. Y el momento del impacto es de lo que a mí me gusta bastante. Es lo que estuve esperando más en un juego. De hecho, el juego que más se parece es Sniper 3D. O 3D. Y bueno, como siempre, los juegos les van a dar promociones. Hay publicidad, eso sí. Pero bueno, ustedes los pueden jugar en modo offline. Sin necesidad de conexión a datos ni, o sea, ni internet. Y pues con eso se arregla la publicidad. Ahora, pues como siempre, vamos a tener que estar utilizando vidas, etc. Entonces, pues de momento, estamos un poco bien. Ok. Como podemos ver, podríamos seleccionar lo que sería el francotirador, rifle y el de asalto. Son tres diferentes modos, por decirlo de cierta manera. Y bueno, aquí nos menciona para atacar a blancos. Que se muevan más rápido o más utiliza el tiempo. Ok. Aquí, como bien les dije, yo apenas estaba iniciando. Debemos de darle aquí. Bueno, pues para que nos salga todo esto. Al parecer aquí debemos de matar poco a poco. Ok. Al igual nosotros también nos movemos lento. Y a ver, a ver, a ver, a ver. Fuck you. Oh, no, 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 no. Ahí está nuestro enemigo. No mames. Fuck you. Fuck. Se va a ir. Sí se fue. Ahí está. Ahí está. Te dije que no te me ibas a escapar. A Om sin ninguno se le escapa, muchacho. Y a ver. Nuestra vida no sé por qué, pero creo que somos... Creo que somos ahora a nivel Saiyajin Dios. Ok. ¿A dónde va este? Este es el último, creo. Ahí está. Es que me agrada bastante la luz que tiene, la trayectoria. Tiene muy buenos gráficos del juego. Su jugabilidad es excelente. Y bueno, la verdad es que se los recomiendo bastante. Yo lo he estado checando y bueno, no quise avanzar más porque pensé que me iba a reiniciar todas mis estadísticas. Pero bueno, les quería mostrar desde el inicio, pero yo sé que ustedes lo van a probar y lo van a checar. Créanme que les va a encantar. Recuerden que el enlace de este juego va a estar aquí abajo en la descripción. Y nada, muchas gracias por haber visto este video. Recuerden regalarme su like. Si aún no están suscritos, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis. Y nada, mis redes sociales están aquí abajo en la descripción. Ya que ahí aviso cuando voy a subir un juego. O bien, tienen exclusiva del juego para que lo vayan a descargar y lo prueben antes de que salga el video. Así que mi página, ahí es donde va a estar toda la información, requisitos y etc. Bueno chicos, muchas gracias por haber visto este video. Y nos estaremos viendo hasta un próximo video. Bye.